Como mi mujer suena lo bonito de esta manera, el estilo norteñote de nominados, dice más o menos así con barito, abonamos Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ya ves que al engañarme te engañeas tú misma Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Pues todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te híbo era libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise más Aunque a mi lado no te pueda ver Como mi mujer Una vez que al engañarme te engañas tú misma Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Que quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te híbo era libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise más Aunque a mi lado no te pueda ver Como mi mujer Como mi mujer Avácele bonito compadre en esta noche